¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El diseño es el Sonic de América, no es que me guste mucho, pero bueno. Bien, pues ya sabéis cómo funciona esto. Christian Wadget hizo este remake. Este fue el que vino después de Sonic CD en 2013. Y pues nada, está genial. Ha traído niveles de estos secretos incluso, así que guay. Bueno, pues vamos a empezar, ¿vale? Eh, tenemos aquí el menú y estas cositas. Y de opciones. Y aquí nos viene con las instrucciones y todo esto, ¿vale? La historia, bla, bla, bla. Que sí, el DC y todas estas cosas. Las esperanzas del caos. Y en este juego ya nos podemos convertir en Super Sonic. Aquí los controles. Bueno, este no cambia mucho, la verdad. Pero bueno, está bastante bien. El tema de fases especiales, que tienes que coger 50 rings. ¡Ay, Dios! Bueno, pues... Vamos a probar, ¿no? Vamos a empezar este juego. Ok. ¿Vale? New game. Y vamos allá. ¿Veis? Aquí no... Está todos los personajes desbloqueados. Podemos coger a Sonic, a Tails o a Knuckles. Y en el más este que hay aquí, podemos coger a Sonic y a Tails en plan pareja, que es lo que vamos a hacer, ¿vale? Podemos jugar con Knuckles también, pero Knuckles no existía aquí, así que... Bien. Vamos a jugar con lo que viene siendo el Sonic 2 clásico, ¿no? El pack de este. Muy bien. ¡Vamos allá! Ese jingle moriré y sonará eso en mi funeral. Muy bien, Sonic y Tails presentan... ¡Sonic! ¡Jejejejeje! Sonic y Tails. Bueno, Sonic de Hedgehog 2. Bueno, vamos. Toca para estar, ¿vale? Muy bien. Pues estamos en Emerald Hill. Este nivel tan guay. Que personalmente no es para nada de mis favoritos. Me parece como una especie de Green Hill Party 2. Pero bueno. Bueno, chicos. Pues vamos a ver si hoy podemos conseguir las Esmeraldas del Caos. Hoy vamos a hacer dos niveles. Emerald Hill y el siguiente, que es uno de mis niveles favoritos de toda la saga Sonic. Que me cae el plan. Vale, a ver. Aquí ya no hay seis Esmeraldas, sino hay siete Esmeraldas. Así que guay. Que ya veremos si las puedo conseguir o no. Eso ya se verá más adelante. A ver. Ok. Muy bien. La música mola un montón. Eso sí que hay que decirlo. A ver. Vamos ahí arriba. Bien. Vamos a ver. Ok. Uh. Qué. Cómo. Qué pan. Qué 3D todo. Qué guay. Esto. Esto se ve mucho mejor que en la Mega Drive. Vale. A ver. ¿Cuándo os han dicho que cojamos? No lo he mirado bien. Bueno, Tails. Tú sí que me lo juego, ¿vale? Vale, Sonic. Ok, ok. Qué bien se ve esto, tío. Qué pasada. Es increíble. Muy bien. Cool. Vamos bien. Se puede conseguir en los dos primeros niveles todas las Esmeraldas del Caos. Creo que tengo entendido. Es en plan, si cada punto de control consigues una Esmeraldas del Caos, ole tus huevos. Nosotros, bueno, si vengo que tengo 50 rings y me encuentro con un poste de estos de punto de control, pues entraremos, ¿vale? Si podemos conseguir a Super Sonic, pues guay, pero... Pero bueno. A ver. ¿Tenemos? Bien. Creo que nos queda uno o nos da las Esmeraldas. No, 140 rings. Esto lo conseguimos nosotros. Ay, Dios. Vale, a ver. ¿Dónde están los rings, tío? ¿No hay rings? Ah, ahí están. Muy bien. Cuidado con esto. Qué bien se controla, por Dios. Es mágico. Es como, no sé. Genial. ¿Vale? Ah, ahí arriba. Muy bien. Ya lo hemos pasado y todo, pero bueno. Seguimos cogiendo rings. ¡Wiii! Y ahí está. La Caos Emerald azul. No sabía que la primera era azul. Está bien, está bien. Yo, no sé. Me suena que la primera Esmeralda en todos los juegos era la verde. Pero aquí era más aleatorio. Supongo. Bueno, Sonic ha conseguido la Caos Emerald. Porque Tails no ha hecho nada. Está bien, está bien. Guay. Pues tenemos la primera Esmeralda de las 7. No está mal. Lo que pasa es que ahora empiezas aquí con cero rings. Menos mal que nos dejan un poquito de rings aquí. Muy bien. Vamos a probar a ver si podemos volver a conseguir más rings. No. ¡Ah! ¡Maldito cojones! ¡Ah! ¡No! Ya lo estoy liando. A ver. Creo que hay más puntos de control adelante. Así que si los cogemos ya... Oye, está bien, ¿no? Les quitamos un par de Esmeraldas al menos. Porque sé que luego va a costar más encontrarlas. Bueno, encontrarlas. Encontrarlas serían en el Sonic 3. Aquí sería... Pues... Abrir el portal, ¿no? Vale. Ese mono no me va a tocar más. Que suena muy mal dicho en alto, la verdad. Pero... Esto es lo que quedo yo. Vale. Nuestros rings de aquí. Sonic. ¿Qué tienes el spin dash? Por favor. Vale. Vamos allá. Qué mal. ¿Por qué? Que parece OIGN jugando. Muy bien. Hay que encontrar un punto de control. Esa es nuestra misión ahora. ¡Oh! 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 ¡De coña! ¡Yeah! Ah, y ahora rosa. Vale. Esta parte igual la hacemos un poco más larga, ¿vale? He comenzado a hacer... Pues eso. Dos partes. No sé. No sé cómo voy a hacer. Seguro que dure este. Pero intentaría hacer como las otras, ¿no? Dos mundos por... Aquí ya se va viendo la complicación, ¿eh? Vamos. Un poquito más. Un poquito más. ¡Un ring! ¡Un ring! ¡Dame un ring! ¡Bien! Pasamos esta parte del nivel. ¡Qué bien se ve! Es que es como que es muy bien, tío. Muy bien, Christian. Es genial. ¡Ah! Ahí estamos. No sé cuántos necesitamos. A ver. Es que no miro nunca cuántos necesitamos porque... Vale, a ver. Ya lo tenemos, creo. Creo que dan 100. Bien. ¿Ya nos pedían 140 otra vez? Sí. Muy bien, pues vamos allá. ¡Uf! Ahí estamos. ¡Eh, eh, 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 eh! Vale. Cuidado con las bombas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! Estamos bien. ¡Ah! Cuatro rings, tío. Tres rings para llegar. Vamos. Lo tenemos. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Ahora es morada. ¡Guay! Lo estoy clavando, eh. ¡Je, je, je, je! ¡Guay! Van dos esmeraldas en el primer nivel. Está bien. Está muy bien. Eh, a ver. La cosa es que ahora... Si podemos encontrar otro ya, lo petamos. Parece que eso va a ser más complicado. A ver. Aquí hay otro punto de control arriba. Creo. Creo que sí. Vamos a ver. Voy a mirarlo, pero... Sí, hay otro punto de control ahí. Vale. Voy a probar de... Conseguir una tercera esmeralda. Vale. Creo que con eso... Tiramos para la serie... De sobras. Solo hay que tener cuidado. Mucho cuidado. Para empezar con esto. Vale, a ver. Está ahí arriba y hay que ir... Vamos, que no nos quite ningún ring. Vale. Tengo que coger un poquito más. ¡Vamos! ¡Yepa! Vale. Ya lo tenemos. Ahora falta que no me caiga. Me había... Tails ha sido listo, ¿ves? Tails me ha enseñado. Tails, hijo mío. ¿Por qué no volabas en este juego? Porque en el multijugador Tails no volaba. No. No, no. ¡Uf! Vale, vamos a por la tercera esmeralda. Y ya pasamos el nivel, ¿vale? ¡Oh! ¿Qué será la esmeralda esta vez? Naranja, amarilla... Bueno, naranja creo que no hay, ¿no? No me acuerdo. En Sonic R sí que había una naranja. No sé, es que como que las tercera esmeralda es el caos. Aparte de cambiar de tamaño. Cambian también de colores, según los juegos. Vale. A ver, ¡ah! Vale, a ver. Muy bien. Ahora están más colocados en plan de... De tocar los huevos, ¿eh? Dicho en anteclaro. ¡No! ¡No! Por ese golpe, tío. Por ese golpe. ¡Ah! Bueno, es igual. Pasamos el acto, ¿vale? Ya buscamos puntos de control también. Guay. Seguimos en el acto 1. Es que es bueno, ¿eh? Seguimos en el acto 1 aquí. Vale. Vamos a seguir. Por cierto. Este cacharro que hay aquí. Esto. Esto que va haciendo así. Es... El Mobius, ¿no? ¿Cómo se llama? Que Sega... Puso... Sega América. El mundo de Sonic en la serie es Mobius. Y... No es Mobius. No se llama Mobius el planeta de Sonic. Realmente no. O sea, sí, pero no. Es que es muy extraño. No sé. Es que Sega América y Sega Japón antes eran muy diferentes. Pero bueno. Está bien, más o menos, pero... Creo que esto sigue siendo South Island. Vale, a ver. A mí el mono este no me toca las narices ahora. No, no, no. ¿Por qué cojo eso, tío? No, debería haber cogido la velocidad. Vale. Vamos a ir aquí. Yo recuerdo que la primera vez que jugué al Sonic 2 era más mayor. O sea, yo no jugué a Sonic 2 después del Sonic 1. Yo jugué en el Sonic 2 en un emulador. De toda la vida. Y feliz que vivía, ¿eh? O sea que no sé. No he sido de esos nostálgicos que han tenido su Sega para probarlo. Que ahora sí que tengo una Sega, ¿vale? Pero tampoco la uso. Tengo ahí de coleccionismo. Porque tiene un mejor emulador, menos más fácil para grabar y tal. A ver, es que quería probar los remakes estos de Christian Whitehead. Y es... Es brillante, tío. Vale. ¿Dónde está el punto de... ¡Oh, mira! Hablando de... Ha sido de decirlo. Me pongo aquí, Sergi, para ti. Vale, vamos a volver a intentarlo. Lo podríamos sacar de sobras, ¿vale? 60 rings. Tails, pórtate bien. Vale, a ver. ¡Uf! Vamos allá. Ok. Lo bueno en Sonic 2 es esto. Que es súper fácil conseguir a Super Sonic. Súper fácil, Super Sonic. Todo es súper. Vamos a aguantar aquí. Muy bien. ¡Wow! Vale, seguimos aquí. Ya lo tenemos. Hay que tener... Cuidadín. Con estas minas. Vamos a saltar. Ya está. Muy bien. Seguimos. ¡Hey! 110. Vale. Eh... Hostia. Ojo. Cuidado. Cuidado con estos. Tienes que ir un poco tirando de la lógica. En plan a lo... Ahora hay que saltar. Ahora no. Ahora no sé. Venga, vamos. Cuatro rings. Lo tenemos. ¡Ah! Sí, vale. Bien, 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 bien. Creo que la sacamos. Tenemos 116. Y conseguimos hasta 140 rings. Ahora 160. ¡Hijo de vuestra madre! Vale, vale. Ok, ok. ¡Ah! ¡Mierda! Al final me han dado. ¡Oh, vale! ¡Tails! ¡Hijo de mi vida! Para estar aquí dando por culo no vengas, eh. Bueno, si encima le he dicho yo que se venga, pero... ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡Ah, lo digo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Pero está ahí! ¡Está ahí! ¡No te vayas, hija de por... ¡Se ha ido, tío! ¡Se ha ido! ¡Qué mal! Odio mi vida. ¡Qué mal que se ha pirado aquí por la cara! ¡Uf! ¡Vale! ¡Está bien! No sé por qué no he saltado, pero vale. Muy bien, a ver. ¡Tails! ¡Hijo mío! A ver. ¡Qué mal todo, eh! Hay una televisión de Rings. Que tengo como objetivo coger a partir de ahora. Y esto también. Vale, hay un punto de control ahí. Nuestro plan ahora... Va a ser no tocarlo. E ir por aquí. ¡Mierda, que no es por aquí! ¡Ah! ¡No! ¡Qué mal! ¡Dios, tío! ¿Qué me está pasando? Yo antes he jugado mejor a estos juegos. A ver. Tenemos. Ya que hay un punto de control es que lo vamos a usar. O sea, si está allí es para algo. No todas las partes del Sonic 2 eran así, ¿vale? De hecho, tenemos tiempo para conseguir a Super Sonic. Tenemos mucho tiempo. Tenemos un juego entero, o sea que... Pero, más o menos, si lo podemos ir sacando ya... Para ir más tranquilos. Después. Creo que vendría perfecto. Vamos. Vale. Otro intento. ¿Vale? Esta vez sí, que nos ha faltado nada para conseguirlo. Podemos hacerlo. Vamos allá. Vale. ¡Ja! ¡Ja! Vale, ahora giramos que... Un tanto saltar. ¿Vale? ¿Vale? Tenemos esta... Esta fila de aquí, de Rings, es como que está ahí a lo... Hola, ¿qué tal? Vale. Mierda. Debería haber cogido eso. Bien, 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 bien. A falta... Que no la líen. Vale. Bien. Bien, bien. ¡Seguimos! ¡No! No, no, no. Ya la estoy empezando a liar. Vale. Sonic, salta a tiempo, por favor. Vale. 24 Rings para ir, va. Venga, vamos. Bien, lo tenemos. Uf, lo hemos sacado muy justo, eh. Y hay que conseguir... 160. Uf. Vale, es todo... Todo o nada. Vamos allá. Ya la hemos liado. Ya no la consigo. ¿Por qué Sonic es gilipollas? Bueno, yo... Yo soy gilipollas que lo estoy controlando yo, ¿sabes? Nope. De hecho, no lo sacamos. De hecho, no lo sacamos y Tails me está... No, que va, tío. Vale. De momento, dejamos... Mmm... No, no hay suficientes Rings. ¡Ah! ¿Qué se le va a hacer? Bueno, nos regalamos al jefe y dejaremos la primera parte. ¿Aquí? ¿Por qué me cae el plan? Si me tengo que ir parando... Mal. Bueno, vamos a partir de la cara, Robotnik. Venga, ¿a dónde estás? A vez a huevo. ¡Ah! Casi veo a Sonic morir. No sé, es como que he visto mi vida pasar en dos segundos. Ahí está el Mobius. Mira, ¿ves? Ahí podría haber sacado otro. Pero es igual, es igual. Ahí está Robotnik. ¡Holi! La verdad es que Eggman no tenía mucha idea clara a la hora de crear esto. Porque es en plan, va destapado. No tiene nada cubierto. Es como, no sé, Eggman. No sé. Y la rueda, la rueda es mi mejor amiga. ¿Ya está? Vaya. Pues chicos, os iremos dejando por aquí, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado la primera parte de Sonic 2. Y la segunda la voy a grabar ahora mismo. O sea que guay. Y nada, pues nosotros nos despedimos por aquí. ¿Eh que sí? Sonic Tales. Ok. Aquí no tenían poses. Bueno, pues nada. Sergi and Sega Sonic se despide. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!